¿Qué es Guillermo Aguado, director general de BBA? Al final, somos personas emocionales por encima de racionales. Las compras las hacemos en una base totalmente emocional y las justificamos con la lógica. Entonces, teniendo esto en mente, sobre todo considerando que la mayoría de compras que hacemos hoy en día es estrictamente no necesaria, ahí es cuando se vuelve súper relevante fortalecer toda la estrategia de marketing emocional. El cómo mejoras la vida de las personas, cómo llegas a ellos. Entonces, la verdad que estamos haciendo muchas cosas, tratando de transmitir esa confianza, esas emociones al cliente en el caso de BBA, de la confianza en la calidad del agua, con todos los esfuerzos que hacemos con las nuevas tecnologías de purificación, con el hecho de que el cliente consume el agua directamente del purificador y no se embotella. Y al final es garantizar un poco el cuidado de su salud. Por otro lado, queremos que se sientan tranquilos, aliviados, de que no les va a costar nada disponer de agua, no se les va a acabar, no van a tener que ir a la tienda, no van a tener que hacer esfuerzos físicos. Y finalmente queremos que se sientan orgullosos, porque el tener BBA significa automáticamente estar ahorrándole al planeta PET, sacando de tráfico un montón de PET y un cliente se vuelve héroe del medio ambiente simplemente por tener BBA en su casa. Entonces, al final, un reto bien importante con el marketing emocional, porque al funcionar tan bien todas las marcas tratan de implementarlo, pero la clave es ser auténtico. Y para eso, para ser realmente auténtico, una marca tiene que seguir los valores que predica. En el caso de BBA, desde nuestro lanzamiento en 2019, hemos hecho muchas cosas. Hablando del tema medioambiental, hemos ahorrado hasta este momento, y gracias a nuestros clientes, 28.000 toneladas de PET, que para que se hagan una idea es equivalente a 8.4 estadios aztecas llenos de garrafones. Es una locura. Adicionalmente, Grupo Rotoplast ha sido otro año reconocido como una de las dos empresas más sustentables de México, en concreto en la posición 7. Y ese tipo de cosas certifican que las palabras, la promesa de BBA Rotoplast no queda en palabras, es sólido, y que cumplimos un poco con nuestro compromiso y lo que predicamos. En cuanto a los esfuerzos que tenemos en nuevas tendencias y tecnologías para llevar un poco esa estrategia de comunicación, pues obviamente hay que estar muy atento a todas las novedades tecnológicas. El mundo digital avanza súper rápido. En el caso de BBA estamos utilizando inteligencia artificial para generar contenido, para analizar la calidad del contenido. Estamos haciendo experimentos con realidad aumentada. Todo esto está muy bien, pero la clave del marketing... Se basa sobre todo en los músculos duraderos con nuestra audiencia y en entender las emociones de nuestros consumidores. ¿Qué les preocupa? ¿Qué les motiva? ¿Qué les inspira? Y conectar con esas emociones y tener bien alineados que los valores de la marca sean congruentes con todas esas emociones. Entonces, eso es en lo que creemos en BBA y creemos en un futuro donde a través de canales intangibles creemos experiencias tangibles. Entonces, ahí está nuestra apuesta.